Nos da muchísimo gusto que el Tren Maya ahora ya quede claro en el proyecto que incorpora a Yucatán y también a Campeche. Yo creo que ahora se merece llamar Tren Maya y creo que fue una buena decisión del futuro gobierno el incluir a estos dos estados porque de esa manera logramos un loop integral de toda la península y es precisamente a través de conectividad como se genera el desarrollo regional. La industria de pasajeros, de momento de turistas y de empleados, digo empleados porque somos muy proveedores de empleados para Quintana Roo como de carga, es una industria que si no la conectas entre los centros productores, los centros habitacionales y los centros de trabajo, pierdes completamente la oportunidad de que el proyecto tenga éxito. Y eso es lo que hizo ahora el Tren Maya, incluir desde Valladolid, Mérida y Campeche. No conocemos todavía los detalles del proyecto ni el estudio económico de beneficio, pero sí el Tren Maya va a traer un beneficio económico para el Estado.